Este verano vamos a disfrutar Con domingo para todos, todo El Salvador a celebrar Donde quiera que estés no importa el lugar En cualquier rincón de El Salvador está nuestra señal En la playa, en tu casa, de la unión a Santa Ana Con tu mami, tu hermana, lo puedes disfrutar Concursos, premios y mucho dinero En domingo para todos Tu ganas sonriendo Este verano vamos a disfrutar Con domingo para todos, todo El Salvador a celebrar She's moving like a rockstar